Gracias, Nicolás. Muy buenos días. Hoy es el día decisivo, en efecto, tal como usted lo manifiesta. El día de ayer, contarles que se dio a conocer la manifestación por parte de un grupo de simpatizantes y militantes también de Fuerza Popular, así como muchas personas muy allegadas también al exmandatario. El día de hoy, Nicolás, han llegado a esta parte de nuestra ciudad, a la sede del módulo de justicia del Poder Judicial en la calle Chiclayo, las activistas de derechos humanos. Vamos a conversar con la señora Esperanza Ramos. Ella es presidenta de esta organización, a fin de que nos pueda dar a conocer las razones que ellos tienen para manifestarse el día de hoy desde muy temprano. Señora Esperanza, ¿cómo está? Gracias, bienvenida, exitosa. La escuchamos en estos momentos. Bueno, muy buenos días. La Comisión de Derechos Humanos, líder en nuestra región, no podemos permitir que este aviascorpus se solucione en nuestra tierra, teniendo en cuenta que no vamos y no se va a olvidar lo que pasó con los hermanos de la Cantuta. Están prontos a llegar los familiares, las madres de los alumnos de la Cantuta. Están por llegar también familiares de Barrios Altos. ¿Van a venir a ICA? Van a venir a ICA, nos los han prometido y haremos todo lo posible que ellos estén aquí. Esperanza, todo parece indicar que el juez se podría manifestar en este sentido a favor del indulto de Alberto Fujimori, así como el propio presidente del Tribunal Constitucional también que se ha manifestado en este sentido. ¿Cuál será la posición a las medidas a adoptar de parte de ustedes como organismo de derechos humanos? Sería lamentable que el señor juez tomara esa resolución. Eso nos indicaría y lamentaríamos decir que el Poder Judicial está imbuido en la corrupción. Porque si el señor juez revisa todo el expediente, las resoluciones dadas, no dice que se le dé el indulto. No procede un indulto porque hay reglas que debió haber cumplido el señor Fujimori. Fujimori fue sentenciado por violar derechos humanos y de lesa humanidad. Él debió haberse puesto, como se dice, a derecho después de que no fue sentenciado. Hubieron reglas que debió haber cumplido. Primeramente, un perdón que tal vez no lo sentía. Tenía que haber dado las reparaciones que no las ha dado. Otro, tenía él que haber cumplido un tanto por ciento de la sentencia, lo cual no lo ha hecho. Entonces, ¿a qué se aferra? A lo que lamentablemente Tuchín dio una resolución de que podía salir. ¿Qué hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Inmediatamente sacó una resolución, lo cual no procedía. ¡Exitosa! No procedía. Entonces, si ahora el señor juez va a cometer ese error, sería muy lamentable para la ciudad de Ica y tendríamos que decir que no creemos en la justicia y que está enmarcado dentro de la corrupción y no queremos que eso pase en Ica, donde nació la patria. Perfecto. Nicolás, no sé si tiene usted alguna inquietud de estudio para la señora Esperanza Ramos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Ica, a agregar que han manifestado, confirmado la presencia de los familiares de Barrios Altos y la Cantuca víctimas durante el régimen del gobierno del señor Alberto Fujimori. ¡Gracias!